Shokas es hackeado. A Shokas le hackean el internet y le toman el directo. Él sale a comentar algunas cositas. Juzguen ustedes. Estoy tirando en internet porque me ha llegado tu directo de Twitch y he visto que eras el que más vivos tenía y te lo estoy tirando. Y digo yo, cabrón, ¿por qué me haces esto, joder? Si no, o sea, yo no entendería si te cayese mal o si no te gustas el local o tal, pero se me conoce nada porque lo hace el mes y me aburro mucho. Y empezó a decir que nada, que le mandas un saludo a un amigo suyo y que no sé qué y que no sé cuánto, claro. Yo le dije que no y simplemente colgué la llamada. Y claro, esto es una situación complicada porque claro, tú no sabes muy bien cómo reaccionar. Porque claro, me estaba llamando desde un número normal, pero seguramente es el número de tarjeta, tal, bueno, esto es complicado. La praxis a partir de ahí es complicada. Porque yo no entendería si fuese un tío que le caigo mal o tal, pero de verdad, yo siempre digo que tengo mucha suerte porque a la gente poderosa le caigo bien. A la gente que te puede tirar tu par el directo y tal, creo que le debo de caer bien. Porque si no, yo no podría estremear, ni Ibai tampoco, ni Aruplay tampoco, ni Rubius tampoco, porque un tío que sabe, te tira internet. Y un tío que si se le pone la punta de la polla, joderte la puta vida, te la va a joder, seas quien seas, yo tengo mucha suerte, pues no me lo hacen con frecuencia. De hecho, es la primera vez que me pasa el target, que me ha dado un ataque de dos, ¿vale? Nunca había pasado. Y vi que tenía varias llamadas perdidas, unas eran de este chaval y las otras eran de mi ángel de la guarda, que es ACMA, que os lo voy a enseñar aquí, que es este tío. Este cabrón ya me estaba llamando por teléfono para decirme que ya había detectado quién era el que me atacaba, que ya lo tenía traqueado, que ya sabía desde dónde había atacado además, y que ya le había dicho que por favor que parase porque no era plan de estarle jodiendo la vida a una persona que está currando y tal, y que ya no iba a volver a pasar. Ya lo había traqueado y ya me había llamado por teléfono para avisarme de que no me iba a volver a pasar. Este cabrón, este tío, o sea, os lo juro, es una situación muy surrealista, porque claro, ¿a ti qué te pasa eso? Esto quiere decir que para empezar no vas a poder trabajar, y para empezar tú no puedes tener ante la extorsión, porque si un tío te dice, no, pues hazme esto, dame mil pagos o tal, no puedes tener porque no tienes una seguridad de que no te lo vaya a volver a hacer. Pero esto es problemático, y un tío que realmente controla y que te quiera joder, te hunde. Yo tengo mucha suerte porque creo que les debo de caer bien a todos, porque si no, yo no estremeo ni un puto día. De verdad, si una persona te quiere joder y yo, Juan, no estremea en su puta madre. Ari Gameplays confiesa el fin de su amistad con Bijin. Ari salió a comentar que las amistades tienen un comienzo y un final, y también da una lista de personas que son sus amigas, y pues no nombra a Bijin. Pero hay veces que no siguen, y no tiene nada de malo que no sigan, porque creo que a todos aquí nos ha pasado, que tenemos amigos y dejamos de ser. ¿Cuál es la diferencia? Pues que yo soy una figura pública, y que tal vez estas amistades llegan a tener más números que yo, y por eso yo ya soy una arrastrada, ya soy una interesada, y pues a final de cuentas es redes sociales, yo también me dedico a lo mismo, es normal que yo me junte con esa gente, es normal que a final de cuentas yo coincida con esa gente. No quiero llegar a un punto, pero como que quería platicarlo, que les digo, hay muchas cosas detrás de todo, yo sé que es muy fácil vernos y creer que algo está pasando, o dar por hecho a algo, pero hay muchas, muchas cosas detrás. De verdad, tengo muchas amistades en redes sociales, creo que pueden avalar esto, Caprimín, Molly, Mayichi, Nia, Violeta, Camilaza, Paufelix, Rivers, Ama, por no decir toda la gente con la que de verdad me junto, o sea, muchos, Alana, y creo que si ellos me quieren, Nubia, obviamente, creo que si ellos me quieren y siempre tienen buenas palabras para mí, a público, o sea, no creo que sea por nada, no creo que sea por nada, y siempre que tengo comentarios bonitos, siempre es de gente que es muy cercana, y es raro, es raro que entonces la gente que no me conoce, que no sabe nada de mí, que nunca tal vez me ha visto en persona, quizá sean los que se desviven por escribir tanta mierda en redes sociales, porque en realidad, o sea, tipo, ¿qué te hace creer que me conoce? Te hace creer, ¿cómo? Sé que eso no va a cambiar nada, puedo hablar de mil temas y dar miles de explicaciones, por mi cabeza de verdad se me ha pasado infinidad de veces, no les puedo explicar infinidad de veces, a veces quiero salir a decir las cosas, oye, así, oye, pasaron las cosas así, este es mi punto de vista, obviamente sin tirarle ni mierda a nadie, ni nada, porque yo no soy ese tipo de persona, yo cuando, cuando conozco a alguien, y pues ya se cerró ese ciclo conmigo, yo me quedo con lo bueno, soy una persona agradecida, y busco, no sé, busco, busco que se pierden con esa parte buena de mí, y de verdad muchas veces sí he pensado, ay, creo que quiero prender stream y decir cómo fueron las cosas, para que la gente ya deje de juzgarme por algo que no soy, o por algo que no estoy, pero es complicado, es complicado, porque al final de cuentas, todo el mundo puede opinar, ¿no? Y todo el mundo puede comentar, todo el mundo tiene una red social ahorita, y es muy fácil escribir sin, sin darte cuenta el peso. Juan Guarnizo opina sobre el tema de virus, Juan expone a streamers y le tira un poquito de hate a algunos nombres, juzguen ustedes. También está curiosa la hipocresía de la gente, porque, claro, virus le cae bien a mucha gente, virus le cae bien a mucha gente, y por eso hay muchas personas que han tenido mucho miedo, de salir, miedo no, se han reservado mucho sus opiniones, y los entiendo, si tienes una relación de amistad con virus, yo me parecería muy raro que su mejor amigo llegue en directo y diga, ¡qué hijo de puta, qué hizo! Pero los que no tienen una relación tan cercana, está curioso, porque luego, precisamente en temas de boxeo, se habló mucho de la poca deportividad, de no sé qué, esto y lo otro, y creo que no hay nada más antideportivo que lo que hizo virus, ¿sabes? ¿Y por qué no los veo saltando tan al cuello? No entiendo, y no estoy diciendo ni siquiera de streamers, ¿eh? Que de streamers no lo sé. Hablo en general de la propia comunidad. Está cabrón, está cabrón. Lo chido son los memes que están saliendo. Lo mínimamente bueno de esta situación es que está dejándome más cuatro o cinco imbéciles, por no decir otra palabra más fea que iba a decir, que dicen, ¡y la Revers que aguantó dos peleas, qué! ¿Cómo les mama desviar la atención, no? Vayan, vayan por ella, vayan por ella, vayan por ella, pinches ratas. Nada. Está loca, Revers no se inyectó nada, está loca. Yo no sé si esta parece en el documental de Revers, pero cuando Revers me dijo a mí que iba a pelear dos veces, yo le dije, estás loca, pero no loca en un buen plan, loca en un plan preocupante.